El senador Gustavo Moreno ha convocado a un debate de control político a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREC y al Ministerio de Minas y Energía para abordar el reciente malestar social debido a las altas tarifas de energía eléctrica en Colombia. En su intervención ante la Comisión Sexta del Senado, el senador Moreno señaló que las actuales tarifas se están afectando gravemente a los ciudadanos, quienes deben decidir entre pagar los altos costos de sus facturas o cubrir necesidades básicas como el alimento. Esto tiene que ver con las altas tarifas de energía que se están viviendo hoy en Colombia. Hoy hay un subconsumo de subsistencia y ese consumo de subsistencia plantea que los ciudadanos que consuman menos de 173 kilovatios hora van a tener un consumo de subsistencia o un subsidio dependiendo del estrato socioeconómico en el que viva. Pero lastimosamente los subsidios se están yendo a esas ciudades que no necesitan ese consumo de subsistencia. Y tenemos que reconfigurar con la creación de nuevos pisos térmicos en Colombia. El senador Moreno destacó que la estructura de tarifas actual, basada en una resolución de 2004 que divide al país en solo dos pisos térmicos, está obsoleta. De nuevo hace el llamado para crear un tercer piso térmico en Colombia, beneficiando así a más de 200 municipios que se encuentran entre 0 y 500 metros sobre el nivel del mar. Las necesidades energéticas son totalmente diferentes. Tenía un recibo acá de un ciudadano que es de 240 millones de pesos. ¿Y por qué de 240 millones de pesos? Porque tenía una fundación de abuelos en el Magdalena Medio y lo fue refinanciando, refinanciando que ya hoy el ciudadano no es capaz de pagar y le dicen o paga o le quitamos la casa. Ministro, esto es un tema de justicia social y sé que en esta comisión sexta se va a radicar la reforma de los servicios públicos domiciliarios. El congresista también criticó la falta de actualización de la fórmula tarifaria, mientras que en otros países de América Latina se revisa cada dos años. Según el senador Moreno, los subsidios de energía en Colombia no están llegando a las regiones que más lo necesitan y las tarifas actuales están poniendo en peligro la estabilidad financiera de muchas familias, quienes enfrentan embargos y amenazas de desalojo debido a la acumulación de deudas. Respondan a las inquietudes planteadas por el senador Gustavo Moreno en la comisión sexta del Senado.